Ahora nos entrevistamos con Pedro Ruiz Díaz, que nos presenta todas las novedades en materia de monturas. Estamos aquí con Pedro Ruiz Díaz, un eterno colaborador del deporte hípico. Pedro, ¿cómo estás viendo la quitación en este momento en el país? Bueno, mi opinión se estancó un poquito estos últimos tiempos, pero veo que hay crecimiento y creo que hay futuros. ¿Igual siempre colaborando, colaborando con los clubes, colaborando con la federación, con tus productos, exportando los premios, en que los jinetes tengan una mayor comodidad en su práctica? Sí, sí, por supuesto, me encanta colaborar con la parte de quitación, es realmente donde me toca muy de cerca. Mis hijos hacen quitación, también vivo de esta industria, así que me encanta hacer esto, colaborar con la parte de quitación. ¿Qué primicia nos podés dar sobre algún producto nuevo o algo nuevo que has elaborado o que has traído acá para la Argentina? Bueno, nuevo producto, bueno, ya hace casi un año o más que hemos incorporado en nuestro producto el armazón ajustable para que el jinete pueda acomodar su montura sobre distintos caballos. Muy fácil realmente, porque con dos tornillos sacando ambos lados de la montura puede cambiar la abertura y acomodar el caballo. Y bueno, el caballo no estaría lastimado su lomo con este sistema jamás. Bueno, te felicitamos, además, como dije anteriormente, no hay jinete argentino que no pondere tus monturas y que no tenga en su práctica algún elemento de tu creación. Sí, 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 sí. Realmente me siento orgulloso si muchos de los jinetes, por supuesto, me han felicitado por el producto. Bueno, eso hace que realmente que cada día yo vaya pensando en mejorar mis productos, pensando por los jinetes, también por los caballos. Así que, bueno, gracias a los amigos jinetes y feliz año. ¡Suscríbete al canal!